Se vuelve todo muy artístico, ¿viste Mario? La ideal es prepararse para un esfuerzo, la ideal para un luchador es prepararse para poder pelear. Si esto pasa en el rugby, capaz que hay personas que terminan lastimadas, de verdad, porque tenés que prepararte, y si a vos te exigen o te obligan a tomarte vacaciones y te limitan el día de retorno, tenés que ir de la mano con el calendario deportivo, sea de verano, sea lo que sea, porque si no al final somos monitos de circo, que hacemos divertida a la gente, pero está nuestra carrera de juego, y para este pibe que tuvo una extensión, el semestre para ella cambia radicalmente, entonces me parece que estaría bueno cuidar un poquito más todas esas cosas, por eso hago énfasis en cada declaración, porque obviamente que me encanta ver jugar a mi equipo bien, me encanta que el jugador de fútbol disfrute dentro de la cancha, y si no te preparás, la pasás mal en cualquier deporte.